¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que al no poder pegar puedes hacer el golpe hacia abajo Probamos con el arquero, tío Super Ips ¿Qué es eso? ¿Super Ips? Igual con el arquero Es que me sentiría más cómodo con el asesino, ¿eh? Hoy quiero hacer una run larga, ¿vale? Quiero hacerme todo el primer castillo Y luego la zona del hielo Para sacar reliquias, sacar... Lo que sea Sacar lo que sea Me lo hago con el arquero Es que el arquero, tío... Nah Quiero ir con él 15% de descuento en los tenderos ¿Se refiere al castillo? 7000 dineros Cuidado, ¿eh? Podríamos darle otro punto a esto Hay algo que no le haya dado todavía Esto no se lo he dado todavía Nada más Va, se lo voy a dar Es lo único que me falta por darle Ya estaría Ah, mira, este también Probabilidad de encontrar... Ah, vale De encontrar lingotes Este tampoco se lo he dado Incrementa la destreza Aumentando el daño crítico del arma Bueno, la probabilidad de daño crítico Se lo voy a dar ¡Hostias! Más daño Ah, más daño crítico Pues se lo voy a dar Solo falta esto Y un punto de la vitalidad, ¿no? Ya estaría Tenemos armas nuevas Si no me equivoco Bueno, set nuevo Que es el de este Me quita vida Y el chest Me quita armor Aquí tenemos un montón de capas Daño mágico Y colgantes Sigo sin encontrar colgantes Ah, la última runa ¿Os acordáis de esta? Que ganas un salto doble Esto me da... ¡Uy! Cuesta 50 más Necesito una runa de lifesteal, ¿eh? Vamos a activarla, ¿no? ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo 140 ya Entonces, ¿cuál le quito, tío? ¿La amplificar? Sí, voy a quitar la amplificar No me desagrada nada Porque puedes... Con esto puedes matar A los tíos con los que te impactas ¿Sabes? Esta, perdón No sé si esta cuál era Ah, vale Los efectos y no sé qué Voy a quitar la de resolve también Supongo Bueno, es que resolve está muy guay, tío Un 10% más de resolve ¿Cuál me quitaría, tío? Bounty Voy a quitarme bounty Es que necesito lifesteal Voy a quitarme bounty, tío Voy a ponerme lifesteal Y lifesteal Bueno, lifesteal Y... Lifesteal, sí Voy a poner doble lifesteal A ver qué tal Voy a ponerme doble lifesteal A ver qué tal va Vale, voy a hacerme Una run larga ¿Vale? Larguita Tenemos 320 de vida Me gustaría encontrar Eh... Algunas reliquias chulas Si tuviera el beneficio de ayer De... De efecto de quemadura En el ataque Sería increíble, tío Vale Saco un 10% menos de oro Pero no importa Era eso O quitarme el lifesteal Uf Casi me estampo ahí Igual por lo de los colores, ¿no? Cuando hago el dash, tío Qué chulo Hostia, pero se queda marcado infinito Se queda marcado infinito Esto va a ser un puto coñazo, eh Con el boss Qué horrible va a ser esto, tío Qué horrible va a ser esto, chaval ¿Por qué? Porque en el boss Vamos a tener que movernos mucho, ¿no? Y el combate va a durar bastante Por lo cual Toda la sala Se va a quedar llena de color Au Buenas, Herier Tampoco era un combate fácil eso, eh Buenas, Herier Uf Yo no sé si esto va a poder... Esto lo vamos a poder hacer bien, eh Con tanto color y tanta cosa en pantalla Al boss Nos va a costar la vida matarlo Ya verás No vamos a poder ver nada Y si ya me estoy llevando hostias aquí Vale, poción Pollito 32 de armadura Nice Voy a ir por arriba Yes Es que eso de que el color No desaparezca Igual no me gusta mucho, eh Bueno, oye Vamos a dejar de quejarnos ya Vamos a dejar de quejarnos Vamos a dejar de llorar Vamos a jugar con lo que el juego nos da A buscarnos un poquito la vida Yo creo que igual el boss es conveniente matarle con un chef, tío Para devolverle las bolas de fuego, ¿sabes? Maybe Vale, perfecto Las botis me devuelven la armadura que me han quitado Y eso me hace feliz Ok Derecha Voy primero de arriba Como esquivo, eh Es que es un ninja, chaval Ahí va ¿Qué es eso que he tirado? ¿Qué se supone que hace eso? Uf ¿Cuánto me curo por muerte? Dos Ya bastante, eh La fallo, tío Me curo dos por muerte, tío Está muy, muy bien, eh Está muy, muy bien Curarte dos por muerte Vale, derecha, ¿no? No hay más camino aparte de este Ok Voy por arriba No hay más camino aparte de este Creí que podía cortar antes el salto Y no tocar las raíces Pero bueno, el que no arriesga Don't get hit No ha pasado nada, ¿vale? No he visto nada Silencio Es que a mí esos puzzles me cuestan un montón En serio, eh Los de no recibas daño Me pongo nervioso Joder, macho Vamos a calmarnos Que no solo pierdo vida Pierdo armadura también, eh El daño crítico aumenta un 15% No lo voy a notar mucho A ver, el cofre regenera Aumenta el crítico de ataques Uf, se me lo va a llevar, eh Me aumenta la probabilidad de crítico un 10% Creo que está muy bien, eh Creo que eso está muy, pero que muy guay Eh ¿Por debajo? Ah, por aquí Bueno, el hecho de que haya un chisme de estos de teleport Ya te indica, ¿sabes? Que hay algo Incrementa tu mana total un 25% Y esto te da inmune a los pinchos No me gusta nada Es una mierda todo Hasta luego Conseguiremos runas mejores seguro Reliquias Ay, la plataforma A ver, esto me sustituye la habilidad, ¿verdad? Lo de volver invisible Esto me da la plataforma, ¿no? Hay que probarlo Vale, me da la plataforma Pues la plataforma está guay Porque me da veneno Si la uso bien Porque yo el invisible ese del roguer no lo uso nunca, tío Y no porque sea malo Sino porque no sé No sé cuál es la forma más útil de utilizarlo, la verdad Además me ha dado 5% de daño, de gratis Oh, pollito y poti Oh, otra poti Otra poti Qué rico Se nos ha quedado un camino Se nos han quedado dos caminos Vale Nice Otro pollito Estoy a tope, mira, ya Jeje Cuidado con este Me estoy forrando, en verdad, ¿eh? ¿3.000 de oro ya? Joder Vale, eh Bioma nuevo ¿Algún teleport por ahí? Nah, vamos caminando Tshiketo Otra reliquia ¿Qué me das? Oh Hombre, esto también es muy bueno, ¿no? 75% más de daño en tu quinto ataque Ataco súper rápido Pero claro Es que la quemadura, tío La quemadura es la hostia Un, dos Un, dos, tres Mierda, no sé qué hacer, tío Es que en cada segundo combo Hago más daño con uno de los ataques Me lo voy a llevar para probarlo, ¿eh? Me lo voy a llevar He perdido como 20 y pico de vida Está bien Admisible Tío, no consigo hacer bien esto, ¿eh? Vale, perfecto Lo hemos hecho perfecto, ¿no, chicos? ¿Estáis curiosos de mí? Vale Zona terminada Hagamos el Axe Mundi también Voy a hacer una run larguita, ¿vale? Voy a hacer una run larguita Así que si tenéis prisa Lo siento, yo no Tenéis algo que hacer ¿Qué estáis en vuestra cama Durmiendo tranquilamente, coño? Estáis en este vídeo Desde la cama Dejadme en los comentarios ¿Dónde estáis? ¿Estáis en la cama? ¿Estáis sentados en el váter? Uh, mira Que aquí hay barriles A ver si hay algo más por aquí Gerier Gerier ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Por qué no me sale el ataque hacia abajo? Ah, que es así Estaba haciendo Esto ¿Sabes? Abajo X Soy retrasado mental Un momento Aquí no voy a entrar Vale Don't look around Cuidado Las mecánicas, eh A ver si es worth it La runa esta Que hemos cogido, ¿vale? No, el dinero Fuck 114 A ver, en principio Me parece que era más worth it La quemadura Pero oye, por probar Lo que igual por probar Pues Igual hemos perdido La oportunidad de matar al boss Igual la quemadura Me daba la victoria No lo sabremos nunca ya Hay un cofre Y lo quiero, eh Chicos, eres muy pesado Muerte Vale Siete Siete, siete qué Siete habitaciones Siete monstruos Quiero pociones, eh Fuck Fuck 60 y pico, eh 60 y pico está muy bien Lo llevo ahí Esta run va a ser bastante ¿Cómo decirlo? Eh Worth it Yo creo que esta run va a ser bastante worth it ¡Coño! ¿Puedo llegar arriba? Hay cosas arriba ¿Cómo subo ahí? Igual no es posible Y aquí hemos ido Ah, aquí esto está en construcción Es verdad The Sun Tower Este supongo que será el siguiente bioma, ¿no? O será el anterior O sea, el del estudio Estigia Puede ser Uh, poción, gracias Ah, poción, gracias Que la armadura es muy útil, tío Te reduce muchísimo el daño Recibido No, el que haces tú ¿Te imaginas el que haces tú? ¿Cuánto yo no tengo? 5.000 casi Vámonos Me lo va a llevar Aunque pierda vida Igual no compensa Haber perdido tanta vida Dios Toda la vida Que acabo de perder Toda la vida Que acabo de perder No ha sido worth it Llevarnos el anillo Yo creo Mierda, tío Bueno, hay que apachugar, ¿no? Buena, Gerier El puto resuelve Te lo juro que a veces no sé Cuánta vida voy a perder Con cada cosa que hago, tío Y luego me arrepiento De haberla hecho Bueno, hay que recuperarse No pasa nada Hay que recuperarse Tengo buen lifesteal Para recuperarme esa vida No No Ok Perfecto A ver, la vida a tope ya Don't get hit Mierda, fuck Me he puesto un poquito nervioso ahí, la verdad Coño Escucha, tengo serias dudas Sobre si voy a terminar bien esta run Porque me están curtiendo Y con toda la vida que acabo de perder Por el anillo de Hiperion Bueno, yo creo que si peleo bien el boss Tengo mi oportunidad también Pociones, que rico Tío, ahí en medio, perfecto Bueno, por aquí arriba ¿Y esto no se puede romper, tío? ¿Se puede romper? No, ¿no? No se está rompiendo, ¿verdad? Igual es una curiosidad, sin más Vale Por cierto, me habéis dicho que aquí hay un secreto Espérate Que supuestamente aquí Eh ¿Dónde estoy? Ahí va Ahí me caigo Ahí me caigo Chicos, yo no veo nada ahí, eh Hay que llegar a la derecha De alguna manera Vale, ahí me caigo Es que toco techo A ver No No, yo no veo ningún insight aquí Descubre el santuario secreto de la Mech Supuestamente hay un secreto, pero No lo veo, eh O sea, lo parece, ¿no? Porque llega un punto Que puedo avanzar por ahí Y lo parece, pero No sé Vale Vale, aquí os adelanto una cosa Aquí puedes salir Ya, la run Terriblemente mal O puedes salir bien Uf, casi me estampo ahí con la roca esa Joder 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 Un poco asquerosa, ¿no? Esa Esa Esas habitaciones Ay, Dios mío La estoy liando, tío La estoy liando muchísimo La estoy liando una Barbarity Vale Pero lo peor no es perder la ¿Esto qué era? No Lo peor no es la vida Lo peor es perder la armadura Lo acabo de guanchotear Que en secreto ¿Eso qué es? Ah, vale Soy invencible durante 1,5 segundos más No me gusta Bueno, no es mala, eh Ojo, no es mala ¿Y ese salto? Ok Vale Putos perros A veces no les veo venir Me ponen de los nervios Vale Alguno tenía que darme En algún momento Lo sabía Me estoy arriesgando muchísimo Por oro Y el oro no es mi objetivo Ven aquí Ven, 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 ven Perfecto 8500 de oro Hola Hombre Hombre, es que tengo una room Perfecta, eh Bueno, perfecta tampoco Pero Las tijeras esas No me interesan tampoco Genial Buena Bueno, usted te has comido ahí Por wow Venga Venga, ahí me da En serio Ahí no Ahí no tiene que haber forzado tanto Tío Vale También te digo una cosa Estoy sorprendido con la dificultad De este mapa, eh No lo he recordado tan complicado No consigo darle, tío No consigo No consigo apagarlo No puedo Vale Este sí puedo Me cago en mis muertos Pisaos No he recordado que fuese tan difícil este mapa, eh Con tantísimas trampas Tiene muchísimas trampas este mapa Oh Es con la chest 1 Pero no es la que llevo, ¿no? Yo llevo la letter Escucha Si muero Ha sido worth it Tengo 10.000 de oro 10.000 de oro Si muero Worth it Lo que al menos me gustaría morir Viendo un poquito más al boss ¿Sabes? Ay, Dios mío Qué putada Bueno Este mapa ha sido horrible, eh Este mapa ha sido absolutamente horrible, tío Puzzle challenge Un plomo ¿Sabes? Sí buena Un plomo Raíz Y no va a pasar, ¿no? No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo siento, soy imbécil No lo entiendo Debería tener que explorar todo, ¿no? ¿No hay más portales aquí? No, entrada y trono Meterle portal, trono, bien No tengo el insight Que me aumenta el daño contra este, ¿no? Ese insight creo que no lo tengo Coño Cuidado, 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 cuidado Coño No las vi venir, ¿eh? Me muero, chicos Pero es que si me combinas los dos ataques Es muy difícil ¿Sabes? Si me combinas las bolas de fuego Y las medusas Bueno, sí Basta A ver, ha sido una run de la hostia Ha sido una run increíble Pero Creeping Intelligent Poca vida Maná Daño Vale Romper cosas Recupera maná Todo deja color No me gusta a nadie Bueno, supongo que jugaré la siguiente con el mago Porque no tengo mejores opciones Pero ha sido una putada, tío Primero He escogido lo que me reduce mucho la vida La Nido de Hiperión Me redujo la mitad de la vida Y luego recibí mucho daño Aquí en el mapa de hielo Es que te lo juro Para ir a por voces Tienes que ir a por voces Si vas a farmear oro Es oro ¿Vale? Full oro Luego morirás No pasa nada Y si consigues la runa Que te mata y te aumenta el oro Mejor Pero si vas a por voces Tienes que ir directo a por voces En este boss me hace falta Como mate a los esqueletos El Bárbaro de 800 de vida Ese va a ser una buena opción Ah Pero tengo que practicarlo todavía más, ¿eh? Tengo que practicarlo todavía más En fin Tenemos un montón de oro Ya veremos que mejoramos O compro cositas Y ya está Chicos Un arro un poquito Mierda Pero bueno Es lo que hay Y nos ayuda a mejorar un poco El enfrentamiento Y oye 11.000 de oro que hemos sacado Que puta barbaridad Podríamos dárselo a Caronte De hecho Mira Caronte Vale Estás a 12.000 Del siguiente bonus En fin Nos vemos Chao Con Gracias por ver el video.